Estimados, bienvenidos a la clase número 22 de la asignatura de calidad y mejora continua. Hoy en la sesión de Teams vamos a hablar de la herramienta de análisis causal, más conocida como diagrama de Ichikawa, y también vamos a conversar sobre la tercera evaluación. Bien, los dejo con la inquietud y nos vemos en unos minutos más en Teams.